Hola, muy buenas. Estamos en la cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, desde el restaurante en Peltra, aquí en Alcañiz, provincia de Teruel. Seguimos con las provincias, la última del año. Nos quedamos en Segovia, la semana que viene hacemos un especial de Navidad. Vamos a hablar de Segovia, no vamos a hacer cochinillos, lo dejo para vosotros para estas Navidades. Lo que vamos a hacer son champiñones. Segovia es una de las tierras con más setas de España, donde más setas se cultiva, tanto champiñón como seta de cardo. Luego tienen boletus, tienen níscalos, eso ya no hay de cultivo, pero tienen silvestres. Y nosotros hemos elegido champiñón, champiñón a la segoviana. Es un plato bastante tradicional de allí. Y los ingredientes son unos buenos champiñones, unos dientes de ajo, perejil, un poquito de panceta o papada, en este caso es papada. La hemos confitado, luego os diré cómo. Un poco de pan tostado, un poquito de orégano, un par de huevos, vino blanco y un buen aceite de oliva. Siempre del Bajo Aragón, que son los mejores. Entonces lo primero, la papada. Podéis hacerlo con panceta fresca, con papada fresca y saltearla. Yo en este caso tenía papada confitada, simplemente la he cocido en aceite a temperatura muy suave, durante 2-3 horas. Y luego al enfriarse se queda que parece que esté cocida. Es otra textura diferente, pero para el caso nos va a venir de maravilla. Entonces simplemente lo que vamos a hacer son unas tiras y las guardaremos. Luego iremos pochando, poquito a poco, porque veréis que el plato es rápido en el fuego. Entonces lo voy a dejar todo cortadito. Tengo aquí para ir limpiando un poquito la tabla. Lo dejaremos todo cortado y ya nos ponemos a funcionar en los fuegos. Vamos, una vez tenemos la panceta, nos vamos con los champiñones. Los champiñones, si miráis recetas, veréis que os ponen de utilizarlos enteros. Yo los utilizo a medias, ¿vale? Lo que voy a hacer es separar con cuidado los tallos de los champiñones y los pondremos picaditos, para que nos dejen más sabor. Y así no se nos hace tan grande el champiñón luego para comerlo. Si os fijáis, los champiñones a veces parece que si son más grandes son más bonitos. Eso es un error. Los champiñones, contra más grandes, más oscuras son estas láminas. Empiezan siendo blanquecinas y van volviéndose como más rosáceas. Rosáceas es el término que estaría perfecto el champiñón. Es el punto donde más sabor tiene. A medida que se van haciendo grandes, se van abriendo y se vuelven negros. Cuando se vuelven negros es cuando ya empiezan a tener un sabor a viejos. Cuando, digamos, hay que gastarlo rápido. Entonces, a veces, pensar que un champiñón bien preto es mucho más sabroso que un champiñón grande. Lo que vamos a hacer con esto, lo vamos a picar un poquito. Simplemente picadito fino. Y lo añadiremos también en lo que sería el plato de champiñones. En lugar de incorporar todos enteros, una parte la vamos a trocear. Para que la encontremos en el sofrito. Aunque más bien, ya vais a ver que es una especie de huevos revueltos. Pero un poco diferentes. Fijaros, simplemente así troceado, un poquito tosco. Vamos a ir poniendo aquí ya los huevos cascados, que los batiremos. Y así, este champiñón, con ayuda del bol, lo podremos llevar al fuego. Lo reservamos ahí. Esto luego lo rematamos. Y nos vamos a picar los ajos. Para los ajos, chafamos un poquito con el cuchillo. Así nos ayudaremos a pelarlos. Se pelan mucho más fácil una vez los hemos chafado. Prácticamente la piel se queda ya separada. Y casi solo con estirar, la tenemos fuera. Quitamos todas las piezas, que son siempre desagradables. Y vamos con el ajo. El ajo lo chafamos bien chafado, ahora del todo, con el cuchillo y ya picar fino. Así. Que nos quede bien finito. Es importante que el ajo quede fino, porque si no es un poco desagradable a veces encontrar un trozo gordo. Así pasa desapercibido y solo nos deja el sabor. Una vez tenemos el ajito, luego lo volveremos a meter en su bol. Y picaremos el perejil. A ver un momentito que acabemos esto. Y tenemos el bol. Para guardar el ajo. Para limpiar un poquito las manos. Que se te pega. Y la tabla, que se nos pega todo por ahí. Esto a su sitio. Y vamos con el perejil. Vamos a guardarnos una ramita que esté un poco bonita para luego decorar. Vamos a ver, por ejemplo, este, que se ve bastante fresquita esta parte. Y la apartamos. Y nos vamos a picar lo que serían las hojas. Recordad que el tallo del perejil es un poquito desagradable. Si podemos evitarlo, lo evitamos. Y cogemos la parte más de las hojas. Parte más aérea, que se dice. Ahí, los tallos. Ahí. Y vamos a picar. Para picar el perejil, como siempre, hacemos una pequeña maraña. Lo rejuntamos todo ahí debajo de los dedos, bien preto. Y ya cortamos. Así el primer corte, aseguramos que nos quede un poquito fino. Y luego ya, lo repasamos dos, tres, cuatro veces. Las que veamos que sea necesario, hasta que nos quede bien picadito. Ahí, esto lo guardaremos para rematar el plato y decorar un poquito. Y yo creo que con esto ya, nos podemos ir viendo a los fuegos. Guardamos este perejil en un bolecito. Nos limpiamos un poquito las manos, que el perejil y el ajo se pegan por todos los lados. Y nos vamos encendiendo el fogón. Lo primero, un buen chorrito de aceite. Siempre de aquí, del Bajo Aragón, ya sabéis que tenemos un aceite muy bueno. Un buen chorro, un poquito generoso. Y empezaremos echando la papada. Dejaremos que vaya cogiendo un poquito de color. Mientras va cogiendo color, nos vamos a ir acercando a los champiñones. Por aquí. Un poquito de sal, que le vamos a incorporar ya en la papada, aunque luego incorporaremos un poquito más al final. Y dejamos que vaya cogiendo temperatura. Veréis que el plato en sí es sencillo y es muy rápido. Es bastante económico, por lo cual siempre viene bien, ¿no? Y luego a la hora de hacerlo son ingredientes más o menos comunes, que en casa los podemos tener con cierta facilidad. Vale, yo simplemente voy a sofreír un poquito la papada. Como digo, ya viene confritada, por lo que ya está cocinada y nos va a ir muy rápida. Entonces simplemente que coja un poquito de temperatura. Y lo que haremos será incorporar los champiñones. Oiga, que se me ha escapado uno. Los champiñones enteros. Dejamos que vayan sofriendo. Ellos poquito a poco van a ir soltando agua. Mientras va empezando a sofreír el champiñón, vamos incorporando el resto. Lo que serían los culos de champiñones que hemos picado. El ajo lo vamos a incorporar ya también. Con ayuda de la mano, que se queda mucho si no pegado en el bol. Le vamos a ir dando un poquito que se vaya moviendo y que se vaya todo refriendo. Así. Ya veréis que es muy sencillo. Y ya va oliendo bien esto. Cuando se le echa el ajo, sube el olor enseguida. Y vamos a incorporar ya una pizca, lo que sería aproximadamente una cucharadita de orégano. Aproximadamente como una cucharadita de café. Una vez tenemos esto, el pan lo usaremos para decorar. El perejil también. Solo nos quedan los huevos y el vino blanco. Todo lo demás lo tenemos ya metido en la sartén. El vino esperaremos un poquito, que eso fría. Y mientras tanto vamos a batirnos los huevos. Vamos a incorporar una pizca de sal para que nos emulsionen un poquito y ya tengan su salazón. Y simplemente pues batidos como si fuéramos a hacer una tortilla o en este caso unos huevos revueltos. Un poquito por ahí. Y veremos a ver cómo van esos champiñones. Dejamos el huevo y nos vamos a ver cómo va el fuego. Fijáis, los champiñones van soltando poquito a poco, van subando y soltando agua. El champiñón se puede consumir crudo. Entonces tampoco es aconsejable cocinarlo en exceso porque nos va a perder jugosidad. Simplemente un pequeño salteado que nos cocine un poquito el champiñón sería suficiente. En este caso, como va con huevos y vamos a ir incorporando cosas, en breve continuaremos ya con el resto de ingredientes. No hará falta que nos sofría demasiado. Claro, suena vez ya tiene más o menos un poquito de color todo y ha ido cogiendo esa textura gomosa de que se va cociendo con su jugo, es cuando vamos a incorporar el vino blanco porque el vino blanco nos tiene que reducir durante un ratito. Mientras se lo reduce, nos irá cocinando el champiñón. Con su mismo vapor nos ayudará a que el champiñón se cueza un poquito y se nos quede más tierno. Simplemente así. Un pelín. Y lo dejamos que continúe evaporando prácticamente hasta que se nos seque la sartén por completo. Pueden ser dos, tres minutos aproximadamente, no más. Mientras tanto me voy acercando los huevos batidos que lo tenemos ya a punto de caramelo esto. Fijaros como se queda el barquesampiñón, como va comprimiendo y se va encogiendo un poquito, va perdiendo el agua. Vamos a dejarlos un poquito más, que aún queda un poquito de líquido en la sartén para que se nos evapore bien. Ahí, prácticamente lo tenemos ya preparado. También podéis trocear los champiñones, si os gustan que se os haga un poquito más rápido aunque se os mezcle mejor con el huevo. En este caso ya os digo que la receta original nos pone el champiñón entero. Yo le hago el huequecito para que se nos meta el sabor dentro del champiñón. Me gusta quitarle el tallo siempre. Fijaros, una vez lo tenemos ya evaporado todo, continuamos con el huevo. Vamos a apurarlo bien. Le vamos a bajar el fuego para evitar que se nos cocine en exceso. Simplemente lo que vamos a hacer es revolverlo un poquito con la mezcla anterior. Con la misma sartén, ahí ven. Fijaros cómo va cuajando el huevo. Así. Y prácticamente esto lo tenemos ya preparado. Ya lo sacamos del fuego con su mismo calor. Se nos va a acabar de cocinar. Fijaros. El huevo revuelto con los champiñones. Y aquí vamos a incorporar ahora la mitad del perejil para poder mezclarlo un poquito y que nos quede bien revuelto. Así. Y ahora vamos ya a presentarlo. Voy a quitar un poquito la tabla para que podáis ver bien mientras lo emplatamos ahí. Y mirad, vamos a coger un plato redondo que no he manchado de perejil entero. Ahora, así, que lleva por la mano. Simplemente lo que vamos a hacer es vestirlo un poquito. La receta te pone como de despresentarlo encima del pan tostado. Ahí ya la presentación lo dejamos un poquito al gusto de cada uno. Yo casi prefiero ponerlos enteros que se vean y acabar de decorar un poquito con el pan. Con ayuda, así lo voy a hacer mejor con una cuchara que con la paleta y con un tenedor. Fijaros. Vamos a ponerlos así en línea que estaban quedando bonitos. Un poquito también de revuelto y de momento voy a poner cuatro para la ración. Ya sabéis que podríamos poner alguno más si fuera a ser para comernoslo como plato principal. Pero bueno, en este casito para hacer un pequeño aperitivo o tentempié nos puede valer simplemente con cuatro unidades. Un poquito del revuelto con la panceta que nos va a dejar todo ese saborcito. Y ya nos pasamos al perejil. Decoramos un poquito con el perejil. Unas tostaditas y como no, para rematar un buen chorro de ese aceite de oliva que tenemos aquí en el Bajo Aragón. Y nada, los dejo aquí con los champiñones a la segoviana que no llevan cochinillo pero sí que llevan cerdo un poquito. La papada puede ser de cochinillo si vosotros queréis. Y nada, animaros eso, a cocinar que estas navidades no tengáis miedo a probar alguna cosita nueva y nada, si queréis alguna idea la semana que viene os la proponemos aquí. Venga, hasta la semana que viene. Choco Choco mor cochinillo Mastro 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 Me I'm me I'm out of ו sex machine I'm the stupid way up in the street I've got math from way back I'm walking space intact I ain't never had fail of the Mastro Mastro Morarc for that choco choco ¡Gracias!